Una de las series de ratones más características de Razer es la de Zada y el V3 Pro es un modelo que cuenta con las mejores características del mercado. La compañía se ha centrado en optimizar su forma para hacerlo más ergonómico o más bien para que le resulte cómodo de usar a más gente. Además es un ratón bastante ligero, lo cual es más raro de ver en un modelo inalámbrico, pero lo consigue manteniendo una buena autonomía. El ratón de Zada V3 Pro llega en una bandeja de plástico junto a una guía de inicio rápido, las habituales pegatinas con el logo de Razer, la también habitual nota de agradecimiento por la compra, unas gomas para pegarle en los laterales para mejorar el agarre y el cable de conexión. La superficie es muy suave con un tacto ligeramente rugoso y le sienta francamente bien. Además en color blanco resulta un ratón más bonito que en negro, aunque pueda ser más proclive a verse la suciedad. Razer ha optimizado la ergonomía de este ratón, que ahora me parece más cómodo que el modelo anterior, sobre todo porque los cambios son para que se pueda usar con el agarre tipo palma y no solamente con la yema cigarra. El diseño tiene cierta caída a la derecha para tener una posición más natural de la muñeca mientras se usa. Además permite dejar los dedos, meñique y anular en mejor posición en el lateral, aunque realmente prefiero como se hace en el diseño del Naga, que es por lo que uso a diario el Naga Pro. El ratón solo tiene dos botones adicionales, en el lateral izquierdo, pero los ha movido un poco para arriba para mejorar el agarre. Los botones principales son de tipo óptico de tercera generación de Razer, lo cual siempre le da a sus ratones una respuesta prácticamente instantánea. Además, eso hace tan bien que los que clican muy rápido no deban temer por algún clic que no quede registrado. En la parte frontal del ratón se puede ver la toma USB tipo C para el cable, lo cual siempre es positivo aunque la compañía haya tardado en abandonar el micro USB. Siguiendo la línea de la serie Death Ada, el reposapalma baja suavemente hasta la superficie en lugar de quedarse cortado en vertical algo antes como ocurre con la serie Naga. En la parte inferior tiene tan solo el botón de encendido que también sirve para cambiar la sensibilidad del sensor entre 5 estados distintos. Hay 4 almohadillas, algo pequeñas, hechas de teflón puro, pero que teniendo en cuenta que el ratón solo pesa 64 gramos no se necesita más. La sensación de deslizamiento es excelente y para jugar no será un problema. El Death Ada V2 Pro tenía un hueco en la parte inferior para guardar el adaptador USB, pero Razer también ha prescindido de ello en este modelo, así como del Bluetooth, que es algo que se puede echar bastante en falta. El sensor es de tipo Focus Pro 30k, el cual se puede configurar desde Synapse 3.0. Como el ratón no tiene iluminación, obviamente no hay ninguna opción al respecto en el programa y por tanto resulta algo simple. Eso sí, se puede seguir reasignando las acciones de los botones, así como asignar una segunda acción a cada uno a través del sistema HyperShift habitual de los ratones y teclados de Razer. El cable incluido es de tipo SpeedFlex, de 1.8 metros de longitud, forrado de tela trenzada en color blanco, con un conector tipo C en un lado y otro USB tipo A en el otro. Es muy flexible, no se enreda a nada y en general es un buen detalle que Razer también presta atención al cable de este ratón, aunque se vaya a usar el 99% del tiempo de manera inalámbrica. El adaptador incluido tiene una toma USB tipo C en un lado y una USB tipo A en el otro. En esta última está situada por defecto el adaptador USB inalámbrico de un tamaño muy pequeño como viene siendo habitual. A este tipo de conexión la llama HyperSpeed, siendo totalmente estable. Nunca me ha dado problemas. Es una pena que por los 160€ que cuesta no disponga de Bluetooth, porque además el modelo anterior sí que disponía de ello. Razer cuenta con varias líneas populares de ratones y la de Zadda es una de ellas. El aspecto de este modelo es similar a anteriores, pero ciertamente lo ha optimizado bastante haciendo que me guste más. El modelo anterior, de Zadda V2, era peor para mi tipo de agarre, pero este ha mejorado sustancialmente y de ahí que me podría plantear usarlo a diario. Me ha sentido más cómodo con él, aunque personalmente sigo prefiriendo el diseño del Naga por lo que he comentado anteriormente. Pero soy capaz de notar y apreciar las mejoras en ergonomía que le ha dado Razer a la serie y me parecen positivas para que haya más gente que lo pueda encontrar cómodo. Los que tengan un agarre tipo garra también. Me gustan esos 64 gramos para ser inalámbrico porque favorezco los ligeros para jugar, aunque prefiero ratones algo más pesados para trabajar. Junto a las almohadillas de teflón puro, el deslizamiento es sensacional. Eso hace que sea aún más necesario un buen sensor y el Focus Pro 30K es altamente preciso y una buena opción para este gran ratón. Se echa un poco en falta que sea Bluetooth, pero eso nuevamente habría añadido peso y precio a este modelo, pero se hace raro que no lo tenga siendo de los más caros del mercado. Junto con probablemente el mejor programa de configuración, Synapse, y una buena autonomía, el Dezada V3 Pro es un ratón sensacional, pero con un alto precio. Lo cual me lleva a la otra pega que le veo, y es que no se incluye por defecto el adaptador para usarlo con un muestreo de 4000 Hz por los 160€ de PvPR que tiene. Me resulta difícil de entender que para aprovechar al máximo un ratón de 160€ haya que gastarse otros 35€ en el adaptador Hyperpulling. Me habría gustado probarlo con ese muestreo, pero tendrá que ser en otra ocasión. Y espero que el Dezada V4 Pro, cuando lo saquen, lo lleve de serie. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete al canal.